Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un vídeo más. Y en este vídeo estoy aquí con el propietario de este BV serie E3, E46, se llama Román. Y pues ahí tenemos otro E46 más. Y os vamos a hablar del proyecto que está teniendo durante estos años. Un chico loco. Esto no es mi coche. Esto es el coche de mi amigo. Para empezar, decir que vamos a intentar hablar un poco más lento porque él no habla de todo bien español. Pero entiende, entiende perfectamente. Entonces a lo mejor algunas cosas él me va a decir en ruso y pues yo os lo traduzco a español. Así que bueno, lo importante, vamos a empezar de cero. Es un serie 3, 328i Coupé del año 99, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues que él lo compró de serie. Vamos a subir una foto de cuándo lo compró para ver cómo estaba. Como podéis ver, ahora está un poco modificado. Y puedes decir que un poco bastante porque le ha hecho muchas cosas. Lo principal es que tiene un kit, ¿no? ¿Cómo se llama el kit? Pandem. Kit Pandem, ¿no? ¿Qué son los en Sanchez? Este es de Japón. De Japón. Normal de Japón. Pero esta réplica de Lituania... Es un molde, sí. Un poco curva, pero con masilla. Con masilla se arregla todo, ¿no? Con masilla se arregla todo. Entonces, lo que tiene este kit es que las aletas, estas aletas delanteras, ¿no? Sí. Luego, las aletas traseras y ¿qué más? Bueno, el paragolpes delantero, que es como el del M3, pero con un labio. Es como un CCL M3, pero con un labio añadido, un lip. Y nada más, ¿no? Bueno, en este caso, él no tiene el paragolpes trasero, no lo tienes. No, no, ahora no. Este sí que lo tiene, que ahora más adelante hablaremos de eso. Y entonces, para poner esas aletas, has tenido que cortar las aletas de serie del coche. Sí, claro. Con la radial, ¿no? Mucho, mucho. Con la radial, imaginaos. Cortar mucho. Os enseñaremos más adelante en aquel coche, porque está en el proceso y tiene las aletas cortadas ahora mismo. Luego, las llantas, ¿qué llantas son? Son también de Japón. Sí. Y está custom, porque son... Muy anchas. Sí. ¿Cuánto es de ancho de detrás? 12 y... 12 de ancho, 12 pulgadas de ancho. 12 y 10 de... Delante. Claro, eso es muchísimo. Si quitáramos las aletas, el coche se sobresalirían las llantas mucho, ¿no? Muchísimo. Sí. Bueno. ¿Y cuántos años tú llevas con el proyecto? Tres años. Tres años. Pero bueno, parando, ¿no? Sí, sí, poco a poco. Por tanto, poco a poco. Que es como un hobby de fin de semana, ¿no? Sí, sí. Detrás, como podéis ver, pues no tenemos el paragolpes y las llantas podéis ver como sobre se sale. Muchísimo, ¿no? 15 centímetros, ¿no? 10 centímetros sobresale la llanta. ¿Puedes abrir el maletero? Sí, claro. Porque aquí en cada cosa, aparte de todo lo que veis por aquí, él lo que ha intentado conseguir es aligerar el peso en todo. Entonces, ha cortado muchas cosas. Aquí has cortado, ¿no? El fondo. Sí, sí. Y has soldado una placa de metal. Sí, sí, sí. ¿Eso para qué? Para aligerar el peso. Uh-huh. ¿Y cuánto peso has podido aligerar del todo el coche? Más de 200 kilos. ¿200 kilos? Todo. El sistema de sanidad, asientos, todo, todo, todo. Chicos, ¿puedes ver? Está vacío. La roscada de buena marca. La marca que conocéis. Pero está gratis. De los chinos. Y vamos a abrir el capó también. Para que vean cómo lo hace aligerado. Como podéis ver, la apretura del capó es diferente ahora. Se abre así. Está todo cortado. Todos los nervios, ¿no? Sí. Como lo llaman, las placas esas de metal. O sea que el capó ahora se mueve. Y esto también, todo eso para aligerar. Pero que aquí a lo mejor solo has aligerado, ¿qué? ¿3 kilos en el capó? No, 2 kilos, pero... ¿2 kilos? ¿2 kilos? Sí, 2 kilos. 2 kilos, 2 kilos, 3 kilos. 200 kilos. En total, 200, ¿no? Bueno. Pero eso no es malo, por ejemplo, si lo usas por circuito, lo que sea. ¿No se te va a mover así el capó? No. ¿No? ¿Estás seguro? Motor es un 328. Sí. 2.8 gasolina. Uh-huh. Esto, pues, lo has añadido, ¿no? Para cerrar. Uh-huh. Bien. ¿Qué más tenemos? Motor de serie. Sí, motor de serie. ¿Esto qué es? Esto está cambiado, ¿no? Para... Biturbo. No. Está como... La presión de 7 y... Ah, presión de 7. Vale. Pero eso es añadido, ¿no? Eso no es... Sí. ¿Eso es el de origen? ¿Estaba ahí? No, no de origen de... Claro. Sí. Uh-huh. Aquí tenemos la ruscada, que es la misma que yo tenía en el BMW SL5 39. Que todos os quejáis de ella, pero bueno. Para lo que cuesta no está mal. Que es barata. Sí, sí. Y las llantas, pues, muy bonitas. La verdad que muy bonitas. Bueno. Y está todo atorneado con... ¿Qué? ¿Con Alien, no? ¿O qué es eso? Sí. Las aletas. Uh-huh. Que podríamos quitarlas y ya está, ¿no? Sí. Si queremos. Bueno, vamos a ver el interior, que es lo que ha hecho por aquí. Como podéis ver, los paneles de las puertas solo has dejado la parte de arriba. Uh-huh. ¿Pero lo has cortado o cómo? Sí. Cortado. Sí, cortado todo. ¿Te gusta cortar, no? Sí, sí. ¿Y esto es cartón, no? No, esto es... Ah, plástico. Sí, es un plástico. Es un plástico de baño, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh, pero queda bien. Y esto parece en el Porsche, estiras y abres, ¿no? Sí, es de Porsche. De Porsche GT3 RS. Has dejado aquí tela, mira, ¿no? Sí. Has dejado. Alfombrilla detrás. Uh-huh. Eso es importante, mira. Sí. Para que vaya cómodo el que va. Muy importante. Para que vaya cómodo ahí detrás alguien. Eso también, si quitas, es menos peso. Sí. La alfombrilla trasera. Claro. El volante es cambiado. Bucket, ¿no? Sí. Muy estrecho, ¿no? Muy estrecho. Nismo, el pomo, ¿no? Sí, Nismo. Freno de mano. Pero es el de origen, ¿no? Sí, sí. Tienes que poner ese, que es el hidráulico, ¿sabes? Sí, pero necesita mucho cambiar en eje trasero. Uh-huh. Por la idea de este coche, ¿qué era? ¿Para qué? ¿Es el proyecto para qué? ¿Con qué fin? ¿Para ir al circuito o para qué es? Sí, para el circuito. ¿O para quedadas? ¿O para enseñarlo en quedadas? Para todo. Para el bien día. ¿Para disfrutar? Sí. Está claro que no está homologado ahora mismo para circular en carretera. O sea que al circuito habría que llevarlo en remolque, ¿no? Uh-huh. Es muy incómodo. Es lo más incómodo. Me he quedado paralizado. A ver. Vale. El asiento que lo has comprado solo para tu tamaño, ¿no? Sí, sí, sí. Porque se venden de tamaños diferentes, yo creo. Este tamaño no me sirve a mí claramente. Aquí, ¿qué tenemos? Temperatura de... ¿De qué? Oil, de aceite. ¿Y esto qué es? ¿Otra vez? No, este es... Presión de aceite y temperatura de aceite. Ah, presión y temperatura. ¿Y esto qué es? Esto... Nitro. Nitro. Sí, sí. ¿Se puede quitar? Sí, ¿no? Ejecto se ata. ¿Qué es? Como en Too Fast, Too Furious. ¿Y de verdad qué es? Esta broma. ¿Pero qué es de verdad? No sé cómo en español. Sí, pero... Para retirar más. Ah, para quitar el positivo, por decirlo así. Muy bien. Está muy bien pensado eso. ¿Y eso, todo eso, lo has hecho tú solo? Uh-huh. ¿Pero has mirado en internet para hacerlo? No sé, este no es mi primer proyecto. No es tu primer proyecto, has hecho ya cosas, ¿no? Pero tú sabes de mecánica mucho, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, tú podrías trabajar perfectamente, ¿no? De mecánica. O sea, hay que decir que lo hace no como yo. Bueno, que yo no haría nada similar a esto. Simplemente él sabe lo que hace. Y aquí tenemos dos interruptores, ¿no? On y off, ¿qué son? No sé si ni de chivo, pero вообще... De momento para nada, pero podemos conectar lo que queramos. Sí. Un LED o lo que sea, ¿no? Ajá. Está muy bien. Y está bien tapizado esto. Eso lo has hecho tú también, ¿no? Sí, todo. Y esto que estaba aquí en medio, lo has puesto ahí. Ha quedado súper bien. Más cómodo. El botón de los cuatro, exacto, con la cerradura. Esto está tapizado. Sí. ¿También lo has tapizado tú? Sí, sí, sí. Es tapicero, es chapista, es mecánico, es todo, ¿no? Que yo compre un coche, es interesante y nosotros podamos hacer, ¿sabes? Algo juntos. Porque tú eres muy manitas, ¿no? Sí, sí, sí. Haces, por lo que veo, de todo. Vale, pues no estoy saliendo del coche porque simplemente no puedo salir, ¿eh? No es porque no quiero. No puedo salir, entonces estoy aquí sentado ahora mismo hablando con vosotros. Pues, a ver, cinturones no tenemos, ¿no? No, ahora no. No, vale. Pero más adelante sí, ¿no? Sí, 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 sí. Para circuito mejor, ¿no? Con cinturones. Claro. Cuatro puntos. Cuatro puntos en el circuito, sí. Vale. En esta puerta lo mismo. Y como podéis ver, la equipación que traía el coche de serie tenía el equipo de música Harman Kardon. Sí. A pesar de que suena muy mal en este modelo. Sí, muy mal. Pero lo traía. Y aquí, claro, aquí has hecho también algo raro. Esto fue para ajustar la... Pero claro, aquí estaba también el Harman Kardon. Sí. ¿Y qué has pegado ahí, Álvaro? Esto, a ver. Vale, vale. Has puesto lo de la puerta, claro. Sí. De los retrovisores. Joder, madre mía, ¿cuántos cambios hay aquí? Bueno, toma la cámara, voy a intentar salir. Voy a intentar salir. No, no, no. Es muy lento. Madre mía. Sin comentarios. Me está comentando que lo que tiene la suspensión, aparte de que tiene la roscada, que sí, ya hemos hablado, que lo que son los silenbloque y todo eso no tiene las gomas normales, sino que tiene de la calidad, ¿cómo se llama eso? Poliuretano. Poliuretano, ¿no? Que, bueno, la gente que lo sabrá que es como mucho más duro, ¿no? Y entonces el tema del circuito, para el manejo, para la conducción, es mucho mejor. Entonces también, lo tienes delante y detrás, ¿no? Sí, claro. Delante y detrás. ¿Y eso dónde lo has comprado? En... Reino Unión. ¿Dónde? ¿Cómo se llama Inglaterra? ¿En Inglaterra? Inglaterra, sí. Vale. Y, bueno, tú también lo has pintado, porque el coche era de color azul, de origen. Sí. Como podéis ver, este es el color de origen. Y lo has pintado aquí mismo, en la calle. Sí. ¿Con qué? ¿Con pistola? ¿Con spray? Con spray, sí. Con un spray. Y, pues, como podéis ver, el resultado no está nada mal. Y me gusta mucho que tenga esa línea naranja. Y el paragolpes trasero no tenemos, ¿no? Os voy a decir una cosa. El paragolpes trasero del E39 que yo tenía antes, lo tenía en el trastero y entonces se lo regalé. Sí. Para ver si puede hacer alguna chapuza de cortarlo en medio, hacerlo más pequeño y a lo mejor adaptarlo ahí. Sí. Conociendo que él es muy manitas, él lo puede hacer. Seguro que si lo quiere, lo puede hacer, ¿no? Pero no, falta el tiempo. Falta tiempo. Pero, madre mía, el puesto de conducción súper incómodo, ¿eh? Aquí tenéis, está quitado el logo de BMW. ¿Puede ser que sea esto la masilla que salte? Sí. ¿De dónde estaba el logo? Está porque yo... Aquí estaba el logo, claro. Sí, sí, sí. Y está la masilla, ¿no? Sí, sí, sí. Está un problema con esta trascada. Sí. Está... ¿Por qué? Cada vete, por duro. Ah, el capó se cayó cuando ha hecho viento. Sí. Vale. O sea, que habría que hacerlo de nuevo en todo caso, ¿no? O sea, que habría que hacerlo de nuevo en todo caso. Y bueno, como podéis ver, aquí también tenemos otro Serie 3 Coupé. Ahora mismo está, pues, un poco desmontado, pero en un principio tiene que quedar como este. Sí. Y entonces os vamos a enseñar qué es lo que se está haciendo el proceso de las modificaciones. Es decir, que es un chico, este dueño es un chico que te vio en Instagram, ¿no? Sí. Y vio tu coche. Sí. Y entonces, pues, le gustó. Y lo que hizo fue comprar un Serie 3 Coupé también y el mismo kit. Sí. El mismo kit de Ensanche. Pero él sí que tiene el paragolpes trasero y alguna cosa más. Y aparte, claro, tiene el capó, por ejemplo, del GTR, ¿no? Sí. Sí. Pues bueno, vamos a enseñar. Bueno, decir que este chico le ha contactado y dijo para ver si podía instalarle este kit al coche. Y entonces, pues, tú dijiste que sí, sin ningún problema, ¿no? Sí. Te gusta y pues aquí está el coche. Entonces, ¿cuánto llevas con él ya? ¿Una semana, dos semanas? Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. Y te queda más o menos una semana más, ¿no? Dos fines de semanas. Ah, dos fines de semanas. Porque si no estaría acabado ya. No, no. Casi lo más importante para poner el kit son las aletas, ¿no? Ajá. Entonces, están cortadas. Has cortado con la radial. En tu coche has hecho lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y dónde están las aletas, lo que has cortado? Eso es, ¿no? Sí. Eso es lo que has tenido que cortar, ¿no? Madre mía, ¿eh? Qué locura. Y posiblemente, bueno, esta persona que está haciendo este, que el dueño de este coche lo quiera homologar, ¿no? Ajá. Para llevarlo el día a día. Sí. Por la calle. No sé si es posible comentar vosotros si es posible con esta serie de modificaciones. Estas son las llantas, ¿no? Que va a tener. Ajá. Neumáticos no están muy bien, ¿no? No, no, están muy mal. Le gustaba drift, ¿no? Parece también, mira. Sí, sí. Creo que sí. Ahí está el paragolpes delantero. Sí. Que es como el tuyo. Sí. El mismo. Y las aletas, ¿no? Ajá. Esta es la aleta. ¿Puedes poner a ver cómo va a quedar? Ah, pues no están secando. No, no, no pasa nada. Así es como va a quedar, ¿no? Más o menos. Sí. Y lo que has hecho tú, que se está haciendo ahora mismo, las está ensanchando un poco más. Ajá. Porque este kit viene para el M3 L46. Y entonces, como el M3 tiene las aletas más anchas, para este coche lo que necesita es hacerlo un poco más ancho, ¿no? Sí. Para aquí. Como puedes ver, exacto. Opa. Sí. Está pegajoso aún. Vale. Falta cortar las aletas traseras. Eso no están cortadas aún. El coche es del mismo color que era el tuyo, incluso, también. Y pues ese es el color del cual se va a pintar después. Que es un color también un poco parecido, ¿no? Ajá. Es más oscuro. Sí. A mí, sinceramente, me gusta este. Es muy suave. Sí. Un color muy suave, ¿sabes? Delicado, sí. Bien. Vale. Aquí están los agujeros ya, ¿no? Para atornillar las aletas. Electrovisores son estos del M3. Bueno, réplica, ¿no? Sí, creo que sí. Y aquí, en la parte de atrás, has cortado el paragolpes ya, ¿no? Porque estaba hasta aquí el paragolpes, creo. O hasta aquí, ¿no? Más o menos. ¿Por aquí? Sí, ¿no? Sí. ¿Has cortado? Bueno. ¿Qué os parecen estos E46? De este ya subí una foto hace un mes, más o menos, en mi canal de YouTube. Y mucha gente, pues, se ha preguntado qué coche es, qué motor es. Hay gente que dijo que le gusta, otra gente que no. Como todo, ¿no? Como todo en esta vida. A mí, personalmente, me gusta. Y, bueno, a decir que este es un 320, seis cilindros. Sí. Y este es un 328. O sea, que este es, pues, mejor motor. Y, aparte, bueno, en este caso también tiene el techo solar. Que él, incluso, decía de quitarlo. Estaba pensando en quitarlo, ¿no? El techo. Y, bueno, también decir que el coche también lo tienes a la venta. Por si sale alguien que lo necesite, ¿no? A pesar de que es proyecto tuyo, pero tú, pues, si se vende, se vende, ¿no? Sí. Y si no se vende, pues, si no, sigues con el proyecto, ¿no? Y ya está. Y si lo vendes, quieres empezar otro proyecto, seguramente, ¿no? ¿De este? Sí. ¿Qué quieres hacer con él? Aún no sabes. ¿Cortar aletas? Cortar, todo, todo. Cortar aletas. Y aligerar peso. Cortar techo. Hacer cabrio. O pick up, pick up. Pues más o menos eso. Eso es lo que os queríamos enseñar. Estos dos coches. Luego, pues, más adelante, cuando termine el E46, el otro. Que el otro, pues, tiene más prisa porque es un trabajo que le han pedido que haga. Entonces, pues, lo va a terminar antes que el suyo. Eso sí, no tiene suspensión roscada de momento. Y tampoco tiene separadores en las llantas. O sea, que se va a quedar para dentro las llantas y sin suspensión se va a ver muy alto. No se va a ver tan bonito como este. De todos modos, le voy a decir que me mande una foto. Y, pues, luego en el YouTube y en Instagram, pues, subiré una foto para que veáis de cómo va a quedar el otro. El otro serie 3. Y también, pues, vamos a ver si no se vende este. Vamos a ver la evolución de este proyecto, ¿no? Sí, sí. Subiré unas cuantas fotos del proceso desde que lo compraste y todo eso. Porque tienes muchas cosas, ¿no? Sí. Muchísima información. Y más o menos eso. Así que, bueno, muchas gracias a todos por ver este vídeo. Por favor, suscribiros a mi canal de YouTube. También dejaré su Instagram por aquí abajo. Sí. ¿Vale? Gracias. De nada. También dejaré mi Instagram. Y nos vemos en el próximo vídeo.